¡Atención! Si vives en Marte no salgas de casa. Terribles tormentas azotan los campos del planeta, cerca de donde se descubrió el Despacito 4. ¡Atención! Si vives en Marte no salgas de casa. Terribles tempestades a los campos del planeta, cerca de donde el Despacito 4 fue descubierto. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video.